La captura de Fernando Gil Palacios, junto a dos integrantes más de la Organización Criminal Los Plataneros, sigue generando críticas al partido aprista. Al respecto, se pronunció Luis Negreiros Criado, dirigente del Partido de la Estrella. En el partido hay naturalmente de todo, pero hay muchísimo, muchísimo más de gente calificada, buena, como muchos de los que estamos acá. De manera que, lamentable, lamentable que haya una situación como la que usted comenta, pero nosotros en el partido somos muy severos, muy severos y naturalmente ya con el partido esa persona no tiene absolutamente nada que ver, no hay ninguna relación. El otrora diputado y congresista de la República indicó que, como en cualquier otro partido, en el partido aprista hay de todo. Sin embargo, no dejó de reconocer lo lamentable que es para el partido que un militante esté involucrado en organizaciones delictivas. Es una persona conocida, una persona conocida, por eso es doblemente lamentable, pero eso no quita naturalmente el rigor con que deben hacerse las investigaciones y el rigor con que debe aplicarse finalmente la ley. Son medidas que se toman, obviamente, que, insisto, están dentro de nuestra concepción moral, porque en el APRA los apristas tienen que ser moralmente calificados. También señaló que estas acciones delictivas toman mayor relevancia debido a la fama de Gil Palacios. Asimismo, reveló que este sujeto será retirado del partido aprista por no estar moralmente calificado. Yo le diría que no hay nada que no afecte, no solamente al partido, pues, a Trujillo, a todos, porque se trata también de un trujillano, ¿no? A todos nos afecta, pero, insisto, lo importante es saber tomar medidas ejemplarizadoras para que no se repitan, ¿no? Aseveró que con estas medidas ejemplarizadoras se busca evitar que además militantes caigan en malos pasos y sigan desprestigiando al APRA, ya que reconoció el efecto negativo que el actuar de Fernando Gil originó en el partido.